Dígame que ve. Ojos que miran fijamente. Intentó escapar, pero no pudo. Está ahí fuera. Lo sé. Scali, te necesito esta vez. Eso es lo que me da miedo. A sus puestos, señores. Miren en cierta y densa. Está aquí. ¡Está aquí! Cree en esta clase de cosas. Digamos que quiero creer.